Harley Quinn Superman Objetivos acercándose al asilo Arkham ¿Qué tal un chiste? ¡Ay, esto sí es algo! Harley Quinn contra Superman Comiencen No terminamos de jugar Ya no me contendré Esta Harley está acelerada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Harley Quinn ganan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!